Mi alma bonita descubre el destino oculto según el último dígito de tu año de nacimiento a través de los arcángeles. Deja tu nombre para orar y pedir por ti y tu familia, e incluirte nuestras oraciones diarias. Puedes además incluir el nombre de tus mascotas, pues ellas son parte de tu hogar. Amén. Hijo mío, soy Gabriel, el mensajero divino, y aquellos cuyo año de nacimiento termina en cero están bajo mi protección especial. Tu destino es comunicar las verdades que el universo te revela. Al igual que yo llevo los mensajes de lo divino, tú tienes la capacidad de ser una luz en la oscuridad, ofreciendo sabiduría a los que te rodean. El último dígito de tu año de nacimiento te conecta conmigo, y te invito a que confíes en tu voz interior, ya que tus palabras tienen el poder de transformar el mundo. Yo estoy aquí para ayudarte a encontrar el coraje de hablar desde tu verdad más profunda, y guiarte en el camino de ser un mensajero de paz y claridad. Soy Rafael, el sanador celestial, y si tu año de nacimiento termina en uno, tu destino está ligado a la sanación, no sólo de ti mismo, sino también de los que te rodean. A través de mí, aprendes a liberar el dolor y a convertirlo en luz. Tu número te conecta con la capacidad de sanar el cuerpo, la mente y el alma. Mi misión es ayudarte a encontrar la paz interna y a compartirla con los demás. Así como yo traigo curación divina, tú estás destinado a ser un canal de sanación, guiando a otros en su proceso de recuperación emocional y física. Cada paso que das está imbuido de la energía del sanador, y te invito a que abraces esta misión con todo tu corazón. Yo soy Miguel, el protector celestial, y si naciste en un año que termina en dos, estás aquí para ser un guerrero de la luz. Tu destino es proteger a los vulnerables y luchar por lo justo. El último dígito de tu año de nacimiento te conecta conmigo, dándote el coraje para enfrentarte a los desafíos más difíciles. Mi alma bonita, mi espada está a tu disposición, siempre lista para cortar las energías negativas que intentan detenerte. Tu vida está destinada a ser una batalla por la verdad y la justicia, y yo, Miguel, te ofrezco mi protección constante en cada uno de tus desafíos. Levántate con la fuerza de la luz, porque tu misión es proteger y guiar a los que necesitan fuerza. Yo soy Uriel, el arcángel de la sabiduría y la luz, y si tu año de nacimiento termina en tres, tu destino está profundamente ligado al conocimiento. El último dígito de tu año de nacimiento te conecta con la misión de iluminar a los demás con tu sabiduría. A través de mí, aprenderás a encender la luz en la mente de quienes te rodean, guiándolos hacia la verdad y la comprensión. Estás destinado a ser una fuente de conocimiento, y yo estoy aquí para proporcionarte la claridad que necesitas para cumplir este rol. Cada vez que compartes tu sabiduría, elevas a quienes te escuchan y traes más luz al mundo. Mi energía fluye a través de ti, ayudándote a comprender los misterios más profundos del universo. Hijo mío, soy Chamuel, el arcángel del amor, y aquellos nacidos en un año que termina en cuatro tienen un destino basado en el amor y la compasión. Estás aquí para enseñar a los demás a amar, a perdonar y a vivir en paz. El último dígito de tu año de nacimiento te conecta conmigo, y juntos caminaremos un sendero lleno de amor divino. Yo te guiaré para que puedas construir relaciones fuertes y amorosas, tanto con los demás como contigo mismo. Tu misión es traer armonía al mundo, y yo, Chamuel, estaré contigo, recordándote que el amor es la respuesta a todas las dificultades que enfrentes. Soy Sarkiel, el arcángel del perdón, y si naciste en un año que termina en cinco, tu destino está ligado a la transformación personal a través del perdón. El último dígito de tu año de nacimiento te conecta conmigo y con la energía liberadora del perdón. Estás destinado a ser una fuerza de cambio en el mundo, ayudando a otros a liberarse de la ira, el resentimiento y el dolor. A través de mí, aprenderás a transmutar la energía negativa en positiva y a ser un ejemplo de cómo el perdón puede sanar incluso las heridas más profundas. Camina con compasión, ya que tu vida tiene el poder de transformar el sufrimiento en amor. Hijo mío, yo soy Raciel, el guardián de los misterios divinos, y aquellos cuyo año de nacimiento termina en seis están aquí para explorar los secretos más profundos del universo. Tu destino es descubrir las verdades ocultas y compartir esa sabiduría con los demás. El último dígito de tu año de nacimiento te conecta conmigo, ofreciéndote la capacidad de acceder a conocimientos que otros no pueden ver. Estoy aquí para guiarte a través de los misterios de la vida, para que puedas ayudar a otros a encontrar claridad en medio de la confusión. A través de mí, recibirás la sabiduría necesaria para navegar por los misterios y desafíos que la vida te presenta. Soy Jofiel, el arcángel de la belleza, y si naciste en un año que termina en siete, tu destino está entrelazado con la creación de belleza en el mundo. El último dígito de tu año de nacimiento te conecta conmigo y con la capacidad de ver la belleza incluso en los lugares más oscuros. Estás destinado a iluminar el mundo con tu creatividad y tu capacidad para encontrar lo divino en todo lo que te rodea. Yo te ayudaré a embellecer tu vida y las vidas de los demás, recordándote siempre que la verdadera belleza reside en el corazón. Camina con gracia y sabiduría, sabiendo que tu destino es traer luz y armonía al mundo. Mi alma bonita, yo soy Azrael, el arcángel de la transformación y si tu año de nacimiento termina en ocho, estás destinado a atravesar grandes cambios y transformaciones a lo largo de tu vida. El último dígito de tu año te conecta conmigo y con el ciclo constante de muerte y renacimiento. Estás aquí para ayudar a otros a aceptar los cambios inevitables de la vida y a encontrar paz en la transición. A través de mí, aprenderás a dejar atrás lo que ya no sirve y a abrazar lo nuevo con valentía. Tu vida será una serie de ciclos de transformación y yo estaré contigo en cada paso, ayudándote a superar cualquier desafío. Hijo mío, soy Metatrón, el arcángel de la ascensión y aquellos cuyo año de nacimiento termina en nueve están aquí para alcanzar la más alta vibración espiritual. El último dígito de tu año te conecta conmigo y con la energía de la elevación espiritual. Tu destino es liderar a otros hacia la iluminación y yo te guiaré en cada paso de tu viaje hacia la conciencia superior. Estás aquí para ser un faro de luz para los que te rodean, ayudándolos a conectarse con su propio ser divino. A través de mí, alcanzarás la sabiduría y el poder necesarios para cumplir tu misión espiritual en la tierra. Te agradezco tus buenos deseos, tus hermosos comentarios cargados de lindas vibras y todas las veces que compartes para ayudar a más personas a sacar su mejor versión y hacer de este mundo un lugar mejor. Que la bendición de todo lo bueno y bonito del mundo celestial te acompañen siempre. Nos vemos muy pronto. Te mando un abrazo de luz dondequiera que estés. Te quiero mucho.